Agresiones, violencia psicológica, bullying institucional e incluso la exclusión de las familias son algunas de las situaciones que enfrenta la comunidad LGBTIQAMAS. No es que la comunidad LGBTI sea propensa a tener ciertos trastornos porque nació LGBTI, ¿cierto? Sino que es por un tema cultural que impacta en su salud mental. Las personas heterosexuales no tienen que preocuparse de salir del clóset o de ser aceptado. Preocupaciones que conoce Constanza, quien hace años se identifica como una mujer lesbiana y que ha enfrentado barreras tan complejas como aceptarse a sí misma. El hecho de que haya tenido como una familia que me aceptara o amigos que me aceptaran no significa que yo me aceptara como a mí. Estuve con depresión muchos años de mi adolescencia, como toda la vida me enseñó hace media. ¿Y cómo no afectaría en el bienestar si recién en 1990 la OMS eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades y según datos de Human Watch Rights, aún en al menos 38 países las conductas sexuales entre personas del mismo sexo son penalizadas? Bajo ese contexto, reconocerse como miembro de la comunidad LGBTIQAMAS se convierte en un desafío personal, uno que para Constanza era impensado hace algunos años. No veía mi vida futuro, no tenía como una perspectiva de lo que podía llegar a ser. No pensé que podía ser feliz. Lo que se ve un montón son los síntomas ansiosos, los rasgos ansiosos y los rasgos depresivos. Mucha LGBTfobia internalizada, que es internalizar el estigma social que se tiene en la sala de diversidad sexual en uno mismo. Estigma social que existe, por el cual un 89,3% de las personas LGBTIQAMAS ha vivido al menos una experiencia de discriminación en su vida, de acuerdo a un estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y se parte desde el desconocimiento o el no reconocer el espectro que hay en relación a la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación es sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que es el sistema completo que indiscrimina a la comunidad LGBTIQ. Yo siempre digo, la educación es la mejor arma contra la discriminación. Yo sentía como una presión, como básicamente porque no se hablaba del tema, es como si no existiera. Contener, escuchar y conversar son acciones fundamentales. Es que siempre va a haber alguien. Puede ser de tu círculo muy cercano, de tu círculo un poco más lejano, incluso instituciones, fundaciones. Hablar del tema yo creo que es mucha ayuda porque hay alguien que te escucha y que sabe lo que es en el fondo más o menos lo que está ahí pasando. Si necesitáis ayuda, pídela. Si necesitas hablar con alguien, busca a alguien. Existen alternativas. Desde la Fundación Todo Mejora impulsan el programa Hora Segura, que cuenta con una línea de ayuda gratuita y confidencial en que profesionales entregan apoyo y orientación. El programa Hora Segura de la Fundación Todo Mejora es una iniciativa que ya se desarrolla desde el 2015 que parte con una hora de apoyo en términos como de orientación, ¿no? Cómo salir del clóset, cómo verbalizar una experiencia de acoso o maltrato. Ayuda que siempre es bienvenida y que con actos tan simples como la contención pueden hacer una gran diferencia en la salud mental de una comunidad con la que seguimos en deuda. ¡Gracias!